Los 5 juguetes más vendidos para niños de 8 años. Este juego de fútbol de cartas para niños de las TUF es muy divertido y entretenido para todas las edades. Mi hijo no puede tener suficiente de él y juega constantemente con sus amigos. La temática de fútbol es perfecta para los fanáticos del deporte, y las cartas son fáciles de entender y jugar. Es un gran juego para llevar de viaje, ya que no es muy grande ni pesado. Además, es un excelente regalo para cualquier niño en cumpleaños, vacaciones o Navidad. En general, recomendaría este juego a cualquier padre o familiar buscando un juego divertido y emocionante para niños. Adquirí el kit de juguetes STEM para mi hijo de 10 años y ha sido una experiencia educativa increíble. Con 349 piezas, y la posibilidad de construir varios robots controlados por control remoto, se ha mantenido entretenido durante horas aprendiendo sobre robótica y electrónica. Además, es recargable y le ha permitido explorar el mundo de la energía limpia. La calidad del material es excelente y las instrucciones son fáciles de seguir. Definitivamente recomiendo este juego a padres interesados en alentar el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas en sus hijos. Recientemente adquirí este coche teledirigido 360 grados, y debo decir que estoy impresionado con su rendimiento. La velocidad y maniobrabilidad son excepcionales gracias a su tecnología de doble giro lateral, y sistema de control de 2.4 GHz RC. Mis hijos de 9 y 12 años disfrutan de las acrobacias que hace este coche, y lo mejor es que viene con dos baterías recargables para que puedan jugar por más tiempo. Definitivamente lo recomiendo para niños a partir de 6 años que disfruten de los coches teledirigidos y las emociones de alta velocidad. He comprado el Pup Go Cubo Mágico Electrónico para mi hijo y estoy muy contenta con la compra. El cubo es muy divertido y atractivo para niños de 5 a 12 años, con sus luces coloridas y música. Además, es un juego de rompecabezas que ejercita la mente y desarrolla la concentración de los niños. Me gusta que sea portátil y fácil de llevar a cualquier sitio, ideal para juegos en familia y viajes. La calidad de este juego es excelente y lo recomiendo sin duda alguna. Este avión de juguete es increíble. Me encanta la pistola de tiro ya que le da un toque extra de diversión al juego. El avión volador planeador en espuma es resistente y fácil de manejar, perfecto para los niños y niñas de entre 3 y 10 años. Me encanta que sea un juego de aire libre, y que se pueda jugar en el jardín. Además, es un regalo perfecto para Navidad o cumpleaños. En resumen, este avión juguete es una excelente opción para mantener a los niños activos y entretenidos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.